¡Suscríbete al canal! Y era Nuketown, ya ven que nos dan esta opción de poder jugar Nuketown solamente, que yo creo que esa opción deberían dejarla permanente, porque Nuketown es uno de mis mapas favoritos, es uno de los mapas donde siempre hay mucha acción, y creo que es uno de los favoritos de toda la gente, de toda la fanaticada, por eso es que siempre lo ponen, en Black Ops 2 lo pusieron y ahorita en Black Ops 3 lo volvieron a poner, ¿no? Creo que se han dado cuenta que es uno de los favoritos y siento que deberían dejar esa opción de poder jugar Nuketown solamente, pues ya para todo el resto del juego Pero Treyarch me imagino que tiene otro tipo de planes, así que vamos a simplemente tener fe y esperar que lo lleguen a hacer Pero bueno, pandilla, me ven jugando con la M8, con mira de punto rojo, culata y el otro accesorio, no recuerdo, cubalera Pero el día de ayer rápidamente les platico, que era uno de esos días que creo que la mayoría de jugadores de Call of Duty, o bueno, no solamente Call of Duty, quizás jugadores de algún otro tipo de juego De shooters, algún otro tipo de juego, tiene esos días en que no andas jugando bien, tratas todas las formas habidas y por haber para jugar bien, y nada te sale Ese fue mi caso el día de ayer, recorría diferente tipo de armas, pero ninguna me funcionaba Y tuve que utilizar ya el último, la M8, que es la que están viendo aquí Rápidamente la imagen que les está apareciendo a continuación, es un tweet que puso David Bonderhead, uno de los perros grandes de Treyarch En el cual nos decía que iba a mejorar el modo arena, que iba a mejorar las armas, que iba a mejorar las rachas No especificaba que tipo de rachas, pero pues creo que ya todos sabemos, una de las rachas que tocaron fue esta que están viendo ahorita O que creo que ya tiré el Rolling Thunder, una que como se dieron cuenta simplemente conseguí dos bajas Aquí en Newtown, dos bajas con una racha que supuestamente es muy mortífera, o que es conocida por ser muy mortífera Como lo fue en Advanced Warfare, como lo fue creo que en Modern Warfare 3 estaba también Y no recuerdo si en Black Ops 3, me ven utilizando el Hater, que me encontraba yo también stalkeando a David Bonderhead el día de ayer Para encontrar este tweet que les mostré, y no sé si era un tweet el que él puso O eran respuestas del público, no recuerdo ahorita muy bien, pero en la cual decían que querían que mejorara el Art Y algo que yo veo que pues sin sentido, porque el Art es una racha que puedes tumbar simplemente con 3 bazookas Te pones tu bazooka, 1, 2, 3, lo tumbas, es una racha muy fácil de tumbar, la verdad yo creo que no está overpower No está chetada, no tiene nada de malo, yo creo que más bien le hace falta algo Le hace falta que la pongan o que la hubiesen puesto como funcionaba en Black Ops 2 Que no se podía tirar, esa era una buena racha, una racha de las más altas Y funcionaba como debía ser, y como se supone que una racha alta debe funcionar La otra racha que me ven utilizando son los raps, que ya me vieron lanzar una vez y que aquí consigo por segunda vez Y el tema principal, o la pregunta que yo les quiero hacer a todos ustedes y que quiero que me respondan en la sección de comentarios ¿Ustedes creen que deben mejorar el tiempo de llegada de esta racha? Chéquense aquí, les puse, este es el segundo cronómetro que van a ver Ya vieron el primero y tarda alrededor de 25 segundos en llegar las rachas al mapa Una racha que también puede ser tumbada con 3 o con 4 bazookas Si digamos, tú y tu compañero están jugando juntos, se pone la bazooka, tú te la pones, él le tira 2, tú le tiras 2 Y boom, desaparecen los raps, pero aquí están llegando en 25 segundos Tengo que aceptar que este fue un fallo mío también porque lo lancé ya casi cuando faltaban como 20 puntos para terminar la partida Pero si esta racha fuera un poco más rápida, si apareciera así como presionas el botón para que entre en funcionamiento Si apareciera así de rápido, yo creo que otra cosa hubiese sido, ¿no? Como se dieron cuenta, no conseguí ni una sola racha con los raps Y ese es el tema principal de este video, me gustaría que me respondieran esa pregunta Me gustaría que me dijeran su opinión sobre las rachas Porque yo creo que en este juego, las rachas son algo que simplemente no funcionan, ¿no? El día de ayer inclusive saqué la nodriza aquí en Newtown, la racha más alta que hay No siento que funcionen, yo siento que las rachas son algo que en este juego no funcionan, al menos por ahora No sé si más adelante les hagan otro tipo de mejora, otro tipo de actualización donde las mejoren o hagan algo Porque yo veo inútil hasta ahora jugar con rachas Creo que deberían darnos esa opción como fue en Black Ops 2 En la cual te podías quitar las rachas y podías ocupar esos espacios que ocupaban tus rachas En algo más como vendrían siendo accesorios o como vendrían siendo ventajas, ¿no? Pero bueno, déjenme su opinión en los comentarios, pandilla Yo me despido como siempre, nos vemos en el siguiente Adiós 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 Adiós